Gracias Susana, gracias compañeros y a los amigos que nos escuchan. Miren, hoy me levanté muy temprano indignado. Indignado porque me despierto con unos videos que de verdad no esperaba encontrarlos a esta altura de nuestra democracia. Y es algo que tal vez no deba a nosotros sorprendernos porque aún está enquistada en la Policía Nacional una cultura autoritaria. Esa cultura dictatorial que continúa de manera muy enraizada en ese cuerpo que debe ser del orden pero que muchas veces se constituye en todo lo contrario. Porque no es más que una provocación y un desatino lo que ocurrió en la noche de ayer. ¿Cómo es posible que un grupo de personas que estén protestando de manera civilizada frente a una entidad pública sean agredidas de manera deleznable y abusiva? Haciendo incluso llamados de buscar cuchillos para romper las casas de campaña que estaban allí. Me refiero a la agresión, al abuso que en el día de ayer se cometió contra el campamento que se instaló frente al Congreso Nacional en defensa o en procura de la inclusión de las tres causales en el Código Penal. No podemos en absoluto como sociedad aplaudir actitudes como esta, sea cual sea la posición que se asuma frente al tema de las tres causales. Usted puede estar de acuerdo o no con las tres causales. Con lo que ningún ciudadano de la República Dominicana debe estar de acuerdo y nunca entiendo. Estar de acuerdo es con esas actuaciones arbitrarias y abusivas de la Policía Nacional, que no es la primera vez que lo hacen, pero entendía que a estos niveles no se iban a atrever a tanto ni ante una situación que iba a ser expuesta tan rápidamente ante los medios de comunicación, porque es a los que le tienen miedo. Por ejemplo, aquí yo tengo que decir, antes de referirme a los términos que lo voy a hacer a la Policía Nacional, debo reconocer que en la Policía Nacional hay hombres y mujeres muy honestos, muy serios, que todos los días se sacrifican por hacer su trabajo de manera digna con todas las precariedades del mundo y que muchas veces son víctimas de acoso a sus propios compañeros por hacer las cosas bien hechas. Tengo que reconocer a esos policías que no son quizás los menos, hay muchos policías que dan el todo por el todo por hacer muy bien su trabajo. Ahora bien, lamentablemente, en la Policía hay una mafia, una mafia que no podemos como sociedad continuar sosteniendo. Desde la Policía se cometen los más atroces actos delincuenciales y el más reprochable de todos es construir expedientes falsos para incluso justificar sus propios desaciertos. Eso no puede continuar, ni puede esperar el veredicto final de una comisión que respeto en gran medida por sus integrantes, que tienen la mejor de las intenciones, pero deben tomarse las decisiones que deben tomarse con urgencia. Acciones como esta deben tener consecuencias. Que se hagan es posible. Como vimos aquí, el caso que tuvo ya sentencia en Estados Unidos de la agresión policial, hubo una sentencia condenatoria. Sí, así debe ocurrir en la República Dominicana. Cada vez que se produzca un desatino de esta naturaleza, no podemos ser indiferentes. Y a mí particularmente, y lo digo con toda la responsabilidad, a mí personalmente me preocupa que con toda y la buena intención que ha mostrado el presidente de la República, Luis Abinader, con toda la buena intención que ha mostrado el ministro de Interior y Policía, de hacer las cosas bien, de mejorar las condiciones de vida de los policías, lamentablemente con eso no es suficiente. De buenas intenciones, dice por ahí un adagio, un adagio, está lleno o empedrado las puertas del infierno. No podemos continuar. No podemos hacernos los indiferentes. Hay mafias en la Policía Nacional. Hay mafias que operan robos desde la Policía Nacional. Grupos de ladrones. Eso no es un secreto. Eso lo saben muchos ciudadanos y lo saben los policías. Y saben quiénes son los que dirigen esas mafias. Hay mafias que dirigen grupos de sicarios, que operan por paga para narcotráficantes y para cualquier persona que demande su servicio. Y esas mafias están ahí en la policía. Y se sabe cuáles son los generales que operan esas mafias. Hay mafias que incurren en delitos electrónicos, en sustracción de sumas de dinero, de tarjetas de crédito, de cuentas bancarias. Y operan desde la Policía Nacional. Hay mafias que organizan actos delincuenciales desde las cárceles. Aunque esto está bajo el control de la Procuraduría General de la República, muchas de ellas tienen como mano de ejecución a los cuerpos policiales que están lamentablemente podridos. Entonces, vamos a continuar con esta situación. Vamos a continuar con esta indiferencia. Entonces, tenemos un jefe de la policía también, al parecer muy lleno de buenas intenciones, pero el pueblo está viendo como que le falta la suficiente disposición. Porque no quiero hablar del término que solemos usar. Yo no creo en mano dura. Yo creo en actuaciones en el plano del derecho con firmeza, pero sin temor a esas mafias. Si seguimos temiéndole a esas mafias, se va a tragar a la República Dominicana y vamos a pasar capítulo tras capítulo, gobierno tras gobierno. Y ese cambio que se ha prometido de un gobierno del PRM, de un gobierno de Luis Javier Nader, no se va a lograr. Porque el tema de la seguridad ciudadana es un tema que nos da en la cara día a día. Y si aquellos que están llamados a preservar el orden son los primeros que traen el caos, porque eso que hicieron, esos abusadores frente al Congreso Nacional, eso es llamar el caos, eso es ser abusivo. ¿Qué razón tenían esos policías que estaban ahí de buscar cuchillos y a esas pobres jovencitas que estaban ahí, indefensas, casi encuerarlas, desnudándole las casas de campaña sin ningún tipo de razón ni justificación? No había razón de actuar con esa hazaña. No hay ningún tipo de razonamiento que pueda sustentar esto. Ah, que estaba en medio del toque de queda. ¿Y de dónde a cuándo este toque de queda limita el derecho de protesta? No lo limita. Y no puede ser esta una justificación. Yo sí entiendo, y lo digo con responsabilidad, que las mafias que están operando y que he descrito a lo interno de la policía, quieren hacer saltar al actual jefe de la policía y a cuantos se opongan a que esa mafia sea exterminada y erradicada de la Policía Nacional. Porque creo que, por primera vez en muchos años, existe una real intención de depurar, de limpiar a esa policía. Creo que es un buen primer paso. Esa recomendación que hizo la Comisión Especial, que creo que Susana se refirió en el día de ayer, de hacer una auditoría externa a esa Policía Nacional, para que todo ese PUS que está ahí a lo interno, todas esas mafias, que son mafias que tienen una lógica económica, porque son mafias rentables, y a costa de la seguridad ciudadana, a costa de este tipo de malos manejos en el contacto con la ciudadanía, porque esa actitud autoritaria se le saca mucho provecho. Imagínese, yo te apreso, el derecho de libertad es un derecho muy sagrado. ¿Quién no quiere recuperar su libertad? Y esas mafias se prestan precisamente para eso, para jugar con ese derecho, perdiendo de vista el fin ulterior que tienen y la gran responsabilidad que tienen como cuerpo del orden a nivel nacional. Si el jefe de la Policía, si el Ministro de Interior y Policía, si el mismo Presidente de la República, no asume con la debida responsabilidad estos temas de la reforma policial, haciendo los cambios que tiene que dar ahora, y aquellos que tengan que esperar por las recomendaciones de la Comisión, en su momento que se hagan, pero es ahora. Este es el momento. Y cortarlo de raíz. Lo general es que se identifiquen y que se saben quiénes son. Se sabe quiénes son. Que están con estas actitudes, queriendo dañar la imagen primero del actual jefe de la Policía y la actual gestión de gobierno, con este tipo de actitudes. Yo no puedo creer que estas acciones de ayer, yo particularmente, y eso lo digo muy responsablemente, hay autoritarismo, hay personas, hay policías que tienen, vamos a decir, una cultura dictatorial en sus venas, que creen que son dueños de todo, de toda la verdad, y que actúan como si fueran dioses, como si fueran monarcas. Pero son muchos detallitos que han surgido. A mí me hace sospechar, particularmente, que hay una intención clara de hacer saltar al jefe de la Policía, de hacer sosobrar los proyectos de reforma policial que se tienen con estas acciones que dañan la imagen de la Policía Nacional, que dañan la imagen del jefe de la Policía, que dañan, lamentablemente, aunque el Ministro del Interior tiene una autoridad, vamos a decir, muy reducida frente a la Policía, pero es el superior jerárquico. Dañan también la imagen del Ministro del Interior. ¿Y por qué no? Dañan la imagen del Presidente. Y esto no se puede tomar a ligera. Finalmente, exhorto aquí a las autoridades a que no esperen para hacer los cambios que hay que hacer ahora ese informe final de la Comisión Especial que lo pondieron muy positivo de esa comisión y sus recomendaciones ya que he ido haciendo las veo muy positivas. Debe cortarse, deben cortarse las cabezas que haya que cortar. Los que tuvieron responsabilidad en esas actuaciones no pueden pasarse por alto y deben pagar las consecuencias de sus deleznables actuaciones. Y todas las demás mafias que sabemos que operan ahí a lo interno de la policía deben cortarse de raíz sin importar de quién se trate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!